Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su espacio de entrevistas. En esta ocasión tenemos de invitado especial al Dr. William Flores. Bienvenido, doctor. Buenos días. Queremos hablar un poco sobre la construcción del doctorado que se está trabajando. ¿Cómo se llama este doctorado? ¿Quiénes están participando durante este proceso? ¿Y quiénes financian este proyecto? Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. El programa de doctorado internacional en Educación Superior Intercultural en Contexto del Buen Vivir es un proceso de articulación entre las tres universidades hermanas, en este caso, Orlomec Metropolitan University, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UBAIN y la Huracán. En este sentido, se han reunido estas tres instituciones para poder presentar un proyecto a la cooperación noruega a través de los fondos de cooperación que ofrece esta oportunidad NORGE II y se ha ganado ese proyecto que está vinculado entonces ahora a Huracán, en este caso con NORGE II, a través de este programa de doctorado que es de impacto internacional donde van a estar participando colaborativamente estas tres universidades en formar futuros doctores y doctoras para impulsar y avanzar en los procesos de la educación intercultural en América Latina y el Caribe. ¿En qué etapa se encuentra la construcción de este proyecto? Actualmente hemos avanzado en dos talleres de diseño curricular, uno que se celebró acá en Nicaragua y posteriormente hemos desarrollado otro en Colombia, en Popayán, donde están las instalaciones de la UBAIN donde tenemos ya un avance proactivo en el sentido de que prontamente vamos a presentar el diseño curricular al Consejo Universitario de Huracán para que este pueda ser revisado y aprobado, obviamente, y presentar las particularidades que tiene este programa de doctorado. Entonces creemos que en el próximo Consejo que se va a celebrar vamos a tener ese documento definitivo que es el aval que nos va a dar para poder incorporarlo también al Consejo Nacional de Universidades aquí en Nicaragua. Parte del equipo de las personas que están construyendo el currículo de este doctorado, ¿en qué consiste el doctorado en sí? Ok, tenemos expertos y expertas en diferentes temáticas en el ámbito de la educación superior pero también en la rama de las ciencias sociales, entonces dentro de ahí está el equipo académico de la dirección académica y el área de diseño curricular, pero además también están estudiantes de doctorado en estudios interculturales que se están fomentando el desarrollo de algunos cursos que tienen que ver fuertemente con la interculturalidad y también el equipo de profesores que académicos que ya están formados en un nivel de doctorado que tienen la experiencia investigadora y de producción de textos científicos. Entonces en este sentido nos hemos enfocado en un diseño curricular por resultados de aprendizaje que invoca a que los estudiantes, hombres y mujeres puedan participar en un proceso de construcción colectiva algunos módulos relacionados a la educación intercultural que va a ir construyéndose colectivamente y avanzando hacia un paradigma nuevo de investigación que es el CRISAC. Entonces el doctorado fomenta cursos enfocados a la interculturalidad, a la perspectiva intercultural de género, a la inclusión, pero también a la educación superior intercultural y también enfocado a los procesos de investigación y comunicación. Entonces hemos participado profesores también de la Higuaín, profesores de la Huracán y profesores de Oslomer. Y una vez finalizado este proyecto, ¿quiénes pueden llevar este doctorado? Ok, una vez que nosotros iniciemos este proceso de convocatoria libre en un concurso donde pueden participar estudiantes o graduados del nivel de maestría de nuestras universidades hermanas, pero también dentro de la red de universidades indignas interculturales de Villayala. Puede haber oportunidades para gente externa, pero esto lo van a tener que pagar. Luego de todo este proceso, más o menos, ¿para qué fecha se tiene predispuesto el lanzamiento de este doctorado? Una vez aprobado por el currículo, esperamos que en el próximo consejo, que creemos que es en septiembre o a finales o inicios de octubre. Entonces ahí saldría la convocatoria para que todos puedan enviar sus propuestas. Muchas gracias por explicarnos cómo ha ido construyéndose este proceso. Queremos invitar a todos nuestros seguidores, tanto en las redes sociales como en este programa, que se siguen cuidando ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.